¡Felices 20! Fui haciendo compañía al conductor Fui un invitado más en una fiesta en dolor Mi apellido de soltera era el tema de conversación A puerta cerrada hicimos lo contrario del amor Mi lengua era una metralleta La caja fuerte en mis recuerdos sufre una invasión Un atentado terrorista en mi corazón Quererme fue quitarme los zapatos y andar Descanso en una cumbra de cristal Y esperaba varios pisos por encima de tu amor Pero alguien te impedía tomar el ascensor Los cadáveres se acumulaban a mi alrededor Y agité uno de ellos para llamar tu atención Y en la agenda impedía ayuda en el exterior Pero el auxilio nocturno no mejoró la situación Escribí mil versos explosivos en mi ordenador No lo arroje con todas mis puertas al pozo del rey color La caja fuerte en mis recuerdos sufre una invasión Un atentado terrorista en mi corazón Quererte fue colgarse de una manguera Y no perdes de fuera Las ventanas de una cumbra de cristal Y ahora que estamos en la azotea Y se acerca nuestro final Pues esa tercera persona Entre sombras ¿Quién lo va a evitar? No siento tanto mi amor Entiendo que te sientas estafada En todo momento tuve una última bala Escondida en la espalda Ella no buscará más nieve en esta eterna Navidad Solo llueven hojas en blanco que nadie quiere firmar Quererte puede quitarme los zapatos y andar Descanto en una cumbra de cristal Dirigida por yo maternal Un saludo